La ley de ingresos autorizada para el municipio de San Luis Potosí el 1 de enero del 2019 sufrió una modificación al pasar de 3.030.564.364 a 3.167.861.790 pesos, es decir, se presentó un incremento del 4.5%, esto luego de que la mayoría de los integrantes del Cabildo autorizaran la propuesta presentada por la Comisión de Hacienda. Según el presidente municipal Javier Navapalacios, justificó que con esta presupuestación permitirá cubrir algunos compromisos, entre ellos la deuda millonaria pasiva por la falta de pagos a la empresa concesionaria del servicio de recolección de basura en San Luis Potosí, heredado por la administración que encabezaba Mario García Valdés. Dicha represupuestación obedece a que un juez ordenara al ayuntamiento capitalino pagar 90 millones de pesos a Vigue por la prestación de diversos servicios. Asimismo se recordó que la actual administración arrancó una negociación para dar cumplimiento a la sentencia judicial, además se acordó pagar en parcialidades 83 millones de pesos, cantidad que quedó luego de determinar y aclarar que la pasada administración capitalina ya había pagado 7 millones de pesos. Edición Abraham López, Miguel Ángel Lucio